¿Cómo crees que voy a maldecir tu amor? Me dejaste y te agradezco ese favor La locura me cegaba así, mujer No hay más ciego que aquel que no quiere ver Con tu ausencia he logrado comprender ¿Cómo crees que voy a maldecir tu amor? Yo agradezco todos los rayos del sol Perdón pido a la piedra en que tropecé Me despido presumiendo que te amé Y para que duermas tranquila te diré Me quiere mi perro, me quiere mi cuaco No les importa si estoy gordo o flaco Yo no voy a ser la de dos No me quieres, adiós, adiós Me quiere mi perro, me quiere mi cuaco No les importa si no soy tan guapo ¿Cómo voy a ser la de dos si tú no me amas? Me ama, adiós ¿Cómo crees que voy a maldecir tu amor? Yo agradezco todos los rayos del sol Perdón pido a la piedra en que tropecé Me despido presumiendo que te amé Y para que duermas tranquila te diré Me quiere mi perro, me quiere mi cuaco No les importa si estoy gordo o flaco Yo no voy a ser la de dos No me quieres, adiós, adiós Me quiere mi perro, me quiere mi cuaco No les importa si no soy tan guapo ¿Cómo voy a ser la de dos si tú no me amas? Me ama, adiós Me quiere mi perro, me quiere mi cuaco No, no les importa si no soy tan guapo Yo no voy a ser la de dos No me quieres, adiós, adiós Me quiere mi perro, me quiere mi cuaco Nadie me quiere, amigo nato ¿Cómo voy a ser la de dos si tú no me amas? Me ama, adiós Me ama, adiós ¡Muy!